Seguimos con la resolución del ejercicio del vídeo anterior y tenemos que mostrar que el conjunto x aquí definido con las operaciones de suma que corresponde a la suma habitual y multiplicación escalar siguiente no es un espacio vectorial sobre r. Para ello vamos a mostrar que la propiedad de los inversos no se satisface. Sean dos vectores tal que la suma de los vectores es igual al elemento neutro, deducimos que gamma es igual a menos alfa y delta es igual a menos beta, pero en este caso si alfa y beta son positivos, es decir, si alfa y beta pertenece al conjunto x, entonces gamma y delta deben ser negativos. Lo que implica que el vector gamma y delta no pertenece al conjunto x y así vemos que la propiedad de los inversos no se cumple y que x con las dos propiedades no es un espacio vectorial. Vamos a mostrar también, ya que aunque no es necesario, lo hacemos para que lo veáis, que tampoco no se cumple la propiedad de distributividad. Ahora, cogemos dos escalares, lambda y mu, lambda igual a menos uno, mu igual a uno, y también consideramos el vector u igual a uno, uno, calculamos lambda más mu veces u, deducimos que es igual al elemento neutro, y por otro lado calculamos lambda veces u más mu veces u, aplicamos la definición, os recordamos que el escalar se transforma en su valor absoluto y entonces la expresión es igual al vector dos dos. Y ya que cero cero el elemento neutro es diferente del vector dos dos, deducimos que la propiedad distributiva no se satisface.